Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de acondía? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La cierta la mujer en mi dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de quinceañera Puede que salgas hoy mismo de aquí Pero me gustaría que asistieras a las terapias Tus padres te pueden ayudar Si le dijera que no quiero volver a mi casa Yo lo comprendo Generalmente se tiene miedo Se siente vergüenza de enfrentarse a los familiares A los amigos A la novia Buenos días Buenos días ¿Es tu hermana? No Soy una amiga de su hermana Mucho gusto Con permiso Al rato regreso para que sigamos platicando Mucho gusto señorita Encantada ¿Por qué viniste? ¿A burlarte de mí? ¿A decirme que tu padre quiere meterme en la cárcel? ¡No me mires así! Me das pena Gerardo ¡Pues lárgate! No necesito convasión de nadie ¡Vete! ¡Lárgate! ¿No oíste? ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Pues lárgate! Mi mamá quiere que me case contigo Hasta luego Maricruz Adiós Maricruz ¿Viste a Beatriz? Sí ¿Cómo estás? ¿No sabes qué ha decidido? ¿Habló ya con sus papás? ¿Le dijo lo que le sucede? Sí señorita Yo estoy muy preocupada señorita ¿Por qué? Los padres de Beatriz sabrán tomar una decisión adecuada Señorita ¿Le dijo Beatriz ¿Sabes que el chavo de quien se enamoró Es mi hermano? Sí ¿Y qué opina tu hermano de todo esto? ¿Habló con Beatriz? Sabe ya la responsabilidad que implica ser papá Señorita Mi hermano está en el hospital No me importa Ya no me importa nada Tus padres pueden denunciarme Meterme a la cárcel si quieren No Gerardo No lo van a hacer Yo no los voy a dejar ¿Qué esperas? ¿Que me case contigo? Poco Porque soy yo la que no va a casarse contigo Ni con ninguno Engañaste Gerardo Y no te lo voy a perdonar Te burlaste de mí Gerardo Bueno ya Beatriz Si viniste a reclamarme otra vez Por favor ya Déjame tranquilo ya Solo vine Solo vine a decirte Ojalá salgas de esto Gerardo Y que no lo vuelvas a hacer No sabes cómo está Maricruz Y tu familia No pudiste caer en esto Ya está hecho ¿no? No Gerardo Todavía estás a tiempo de salvarte Beatriz Digas lo que digas Yo sé que me quieres No No Mírame Dime la verdad ¿Hubo algún otro chavo? Yo no lo creo No te preocupes No vas a tener problemas con mis papás Adiós Beatriz Gerardo Tú fuiste el único Nunca pensé en otro chavo Gerardo Yo te quería Te quería mucho Beatriz Beatriz No te vayas Beatriz Beatriz por favor Hijo Beatriz 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 ¿Y qué dicen tus papás? Están destrozados señorita Pero buscaremos la manera de ayudar a mi hermano De cuidarlo De protegerlo Puede ser peligroso sobreprotegerlo Tu hermano debe sentir el deseo sincero de apartarse de eso Y luchar por conseguirlo No será fácil Maricruz Pero con voluntad Lo que no sé es cómo poder ayudar a Beatriz señorita No quiere regresar al colegio No quiere regresar al colegio Tiene miedo Ya hablaré con Beatriz Iré a visitarla hoy mismo ¿Cómo crees que voy a perder a una de mis mejores alumnas? Hasta mañana señora Sofía Estáte bien ¿Cómo va? ¿Qué le pareció mi trabajo? Ah muy bien Créame licenciada Yo no sabía nada Cuando me enteré de que mi hijo y su hija Comprenderá usted cómo me siento No es fácil aceptar que mi única hija No, no, no Tampoco la juzgue usted tan mal licenciada Es muy joven Su hijo ya no lo es tanto No estoy tratando de disculparlo licenciada Solo me queda pensar que Bueno que los muchachos se quieren y cometieron ese error Que no apruebo Claro que no apruebo licenciada Pero Pero ¿Pero qué? Bueno Pues ¿Qué podemos hacer licenciada? Usted sabe la situación por la que atraviesa mi hijo Le propuse a Beatriz que se casara con Gerardo Pero se negó Y no puedo convencerla Claro Claro Una muchacha como Beatriz ¿Cómo va a unirse A un muchacho como Como Gerardo? Licenciada Yo le aseguro que nunca me imaginé Que mi hijo anduviera en En algo como eso No lo entiendo licenciada Créame No lo entiendo Roberto se te va a enterar el café Nada de más con angustiarte Entre Ana María y tú Pueden resolver ese problema Ana María A ella parece no importarle Pero ¿cómo es posible que todavía defienda a ese desgraciado de Gerardo? Le has preguntado siquiera a tu hija Si ama a ese muchacho Estela Estela Por favor ¿Por qué vas a ver Beatriz lo que es amor? A esa edad es una escuincla Una mocosa de 15 años Ay Dios mío Dios mío Si yo no me hubiera ido de la casa En eso yo tengo la culpa No No, no, no Estela No digas eso La culpa de todo la tiene Ana María Ella nunca se ha ocupado de Beatriz ¿Y tú? ¿Cuándo has estado pendiente de tu hija? Eso es distinto Mujer, yo soy hombre Paso más tiempo fuera de mi casa Pero ella Ana María está sufriendo igual que tú No, no, no Si ella pensara en Beatriz En su deshonra A esta hora ya habría denunciado A ese sinvergüenza Pero créeme una cosa Si ella no se atreve Yo sí lo voy a hacer Ese estúpido de Gerardo Va a pagar muy caro lo que le hizo a mi hija Lo voy a refundir de por vida en la cárcel Te lo aseguro ¿Qué puedo hacer, licenciada? ¿Qué puedo hacer para ayudar a este muchacho? Lo mismo me he preguntado yo muchas veces ¿Qué puedo hacer para ayudar a Beatriz? Su esposo no va a hacerle daño a mi hijo, ¿verdad? Señora, sea lo que sea, es lo único que tengo Bueno, el único varón Y tengo que luchar por verlo encaminado Limpio, con un futuro Tengo que lograrlo, licenciada Le suplico, no le hagan daño Usted no se imagina lo que está pasando No piensa usted en nosotros En mi hija Beatriz es una niña que acaba de cumplir los 15 años Si los muchachos se querían Fue por amor Ah, claro Que van a saber lo que es en realidad un verdadero amor Yo pienso también en Beatriz ¿Cómo no? No se olvide que yo tengo a Maricruz Es un tesoro para mí No voy a pensar que la quiero más que a Gerardo No, no es así Los tres son mis hijos y los amo Tiene usted razón, licenciada A lo mejor solo estoy pensando Egoístamente en mi hijo Porque si algún muchacho le hubiese hecho a Maricruz lo mismo Quién sabe cómo hubiese reaccionado Solo que le suplico que no vayan a acusar a Gerardo Ahora Porque si mi hijo fuera a parar a la cárcel Entonces lo pierdo para siempre Y yo quiero salvarlo, licenciada Necesito hacerlo Por él Por mi familia Por mí ¿Qué onda, doña Carmen? ¿Qué pasó? Estoy muy ocupada Sí, ya vimos cómo cruzó la calle Como que nos quiere saludar, ¿verdad, cható? ¿Qué deseas, Memo? Preguntarle cómo está su hijito Ya salió del hospital Sí, ya hoy va a regresar a la casa ¿Y nos puede decir qué le pasó al gran Gerardo? Pues estaba en casa de unos amigos Y se sintió mal Comió algo, le cayó mal Le dio un dolor en el estómago Y se lo llevaron al hospital Pero gracias a Dios ya está muy bien Ay, doña Carmen ¿A quién quiere engañar? Yo le dije no cambiaba su hijo No me quiso creer ¡Son puras mentiras tuyas, Memo! No vuelvas a calumniar a mi hijo Diga lo que quiera, doña Carmen Toda la cuadra ya se enteró Debería de ver, doña Carmen Todos hablan del gran Gerardo Que está en el hospital Yo creo que ya no nos vamos a juntar Con el cható, ¿eh? No, no, no ¿Para qué meternos en problemas? No, no, si nos ve la policía con él Imagínense, nos meten a la cárcel Mi hijo es mucho más decente que ustedes Él vale mucho más Ay, ay, doña Carmen Diga usted lo que quiera Pero yo nunca he estado metido En esos brillos ¿Por qué no se peinan? Serena, morena Su hijo es peor que nosotros Ya me imagino lo que debe estar diciendo toda la colonia Nadie se ha enterado, Gerardo Solo saben que estás aquí en el hospital Cuando regreses a la casa, Gerardo No, no, hermanita Yo no sé si tendré el valor de regresar ¿Y a dónde piensas ir? No sé, por ahí Por Dios, Gerardo Olvídate de los demás Piensa en ti Pudo haberte pasado algo peor, Gerardo Tienes que recuperarte ¿Sabes quién estuvo aquí? Beatriz Ay, Juli, ¿qué pasó? Siempre tan guapa, mi amor Buenos días, chatito ¿Qué quieres, Leonor? ¿Y el mejor futbolista del mundo? Está en su casa Perfecto Mira, chatito Yo te aprecio Ay, Leonor, eso me lo dices siempre Pero eso es mentira ¿Por qué? Si tú me quisieras, Leonor Dije, te aprecio Como amigos, ¿eh? Como vecinos Eh, pues mejor no me quieras De todas maneras Para que veas que me preocupo por ti Te voy a dar un consejo Eh, mira Yo no necesito ningún consejo Cada vez que me das uno Me metes en cada bronca, Leonor Pues para que veas Esta vez te voy a salvar de uno Y muy grande Sí, claro Te lo voy a creer Lo mejor que puedes hacer Es no juntarte hoy con el memo Te voy ¿Y por qué? Porque Maricruz Lo va a denunciar hoy En la delegación Ay, Leonor Siempre andas diciendo lo mismo Pues ahora sí De en serio, chato Si hasta me pidió Que la acompañara Pues es que escóndete Me voy a hacer que la policía Ven a por él Y te agarra Y a ti también Ya ves que me hace Me caza todo dar, ¿eh? Conejito Cuídate No digas que no te dije Niña Niña ¿Qué pasó? Beatriz, chita ¿Tienes visita? ¿Quién? Tu maestra La señorita Sofía ¿Cómo estás, Beatriz? Déjala, chato Que haga lo que quiera Pero no te das cuenta, memo Si Maricruz te denuncia La bronca va a ser grandísima No lo va a ser Tranquilo Además, imagínate Si le va a convenir ahorita Con el problema este Que tienen con Gerardo No, no, memo Es que Leonor La va a acompañar Ay, chato De veras que eres un tonto Si ya sabes o chismosa Que es la güera esa No, memo Esta vez parece que Maricruz Está decidida Leonor Leonor me dijo como amigos Que me alejara de ti Para yo no tener ninguna bronca Ay, chato Si de todas maneras Estás metido en esto, cuate Si Maricruz me denuncia Tú y la güerita Van a estar conmigo Yo me los llevo por delante A los dos ¿Cómo es eso De que no quieres volver al colegio? Lo mismo le digo yo Tan bien como va en los estudios Pero esta muchachita De un tiempo a esta parte Se ha vuelto de lo más desobediente Y todo por culpa del domador Por favor, Licha ¿Quieres dejarnos solitas? La señorita Sofía Vino a hablar conmigo ¿Lo ve usted? Hasta maleducada se ha vuelto Con su permiso, señorita A ver si usted la convence Porque ni su mamá ni yo Hemos podido ¿Quieres un cafecito? Ándele, gracias Un cafecito, por favor Gracias ¿Y ya le dijiste a tu mamá que quieres dejar el colegio? No, no, pero En estos momentos no creo que le importe mucho Beatriz Puedo entender que estés confundida Llena de angustias Desorientada Sin saber qué hacer Es tu edad Tu inexperiencia Pero tampoco puedes abandonar tu vida Por lo que ha sucedido No estoy de acuerdo con lo que has hecho Pero tampoco vas a pasar todo el tiempo reprochándote Ese muchacho y tú Deberían de pensar Señorita ¿Sabe usted por qué Gerardo está en el hospital? Sí Maricruz me lo contó todo ¿Y qué quiere usted? ¿Que me case con él? Quiero que pienses antes que nada En el hijo que vas a tener ¿Has pensado en eso por un momento? ¿Seriamente en las consecuencias? ¿En lo que será tu vida después de esto? Qué bueno que fuiste a ver a Gerardo Yo también quería irlo a ver Pero pues ya ves que no le pasa mucho Y pensé que a lo mejor se iba a enojar Pobre Gerardo Si hubiera la pena que me da Yo sé que él es bueno, Pancho No, mi amor Si yo no te estoy diciendo que sea malo Nada más que tampoco es un niño ¿Quién sabe con quién se juntaría por ahí? Maricruz Te tienes que dar cuenta De que no siempre le podemos echar la culpa a los demás ¿Qué quieres decir, Pancho? Que mi hermano... Mi amor Yo no lo estoy juzgando Él es un hombre En lugar de estudiar De trabajar Para ayudar a tu papá ¡Ay, Maricruz! ¿Cómo estás? Hola, Leonor ¿Qué haces, Pancho? Trabajando, Leonor Pues no se nota, ¿eh? Me voy, Pancho No, no, no ¿Pero por qué? Si ya no tienes que ir a buscarme en mi casa ¿Ya? ¿Para qué iba a ir a buscarte, Maricruz? Ay, no te he dicho ¿Decirme qué? Maricruz y yo vamos a ir a la delegación ¿No es así, Maricruz? No a la delegación, mi amor ¿Para qué quieres ir ahí? ¿Tienes algún problema o qué? Mi amor ¿A qué quieres ir a la delegación? ¿Tienes algún problema? Ay, Pancho ¿Cómo eres? Si Maricruz no te lo quería decir es porque vamos a ir a... ¿Por qué? Porque era algo sin importancia, Pancho Yo, pues... Quería ir a preguntar algo sobre el problema de Gerardo Eso es todo, Pancho Sinceramente, Beatriz Creo que tratas de engañarnos a todos Y hasta a ti misma ¿Por qué, señorita? ¿No será que en el fondo sigues enamorada de Gerardo? No, claro que no ¿Estás segura? Entonces, ¿por qué insistes en demostrar que lo odias? Si fuera así No te habrías tomado la molestia de irlo a ver al hospital Ni tampoco te hubiera importado el daño que le quiere hacer tu papá No sé qué me pasa, señorita Sofía Yo sé que no es fácil borrar de un día para otro El recuerdo de un amor que ha significado tanto en tu vida Ya, mi amor Las dos, ¿a qué viene tanto misterio? Ay, Maricruz, ya dile de qué se trata Pues, ¿por qué no? Órale A lo mejor, pues, Pancho te puede ayudar Ay, pero... Sí, sí, una tontería mía, Pancho Me puse a pensar que si iba a la delegación, pues... No sé A lo mejor, pues, mi hermano salía del hospital sin problemas ¿No me habías dicho que la licenciada Villanueva le iba a ayudar? Sí, mi amor, pero si no lo hace Maricruz Pues no creo realmente que porque tú vayas a la delegación se arregle todo Pero de veras a eso vas, no me estás engañando Ay, Pancho, deja ya de preguntar Mejor Mira, Leonor Ya no vamos a ir a ningún lado Ya no tiene caso, Leonor Ya no tiene caso Pues qué bueno, ¿eh? La verdad ya me había puesto nervioso Pensé que habías tenido otro problema con el memo No No, Pancho No es eso Bueno, vámonos, Leonor No he llegado a la casa todavía y ya sabes cómo es mi mamá Adiós, Pancho Adiós Adiós Hasta mañana, Pancho Cuídate, Pancho Y tú trabaja, ¿eh? ¿Cómo se ve que Timon no está? Y ya me muero de ganas de que regrese Él sí te dice tus verdades, Leonor Anda, Maricruz Vámonos Todavía soporto menos esta colonia No sé cómo le vamos a hacer Pero, Ramón Ay, maldita, ya Nos tiene que sacar de aquí ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿En dónde vamos a pagar lo que pagamos de renta en esta casa? Ya te olvidaste que Ramón está sin trabajo Que no tiene un solo centavo Si no hubiera perdido el trabajo del banco Me pidió por tu culpa, Carmen Así es que deja de reprocharle Es solo pensar que cuando regrese Gerardo Lo vayan a mirar mal Que vayan a comentar de él Dios mío ¿Pero si nadie sabe realmente lo que sucedió? Ah, no Ese memo Ese memo sí sabe lo que pasó Si miras la de cosas que me dijo en la calle Me dieron ganas de darle una paliza ahí mismo ¿Y por qué, Carmen? ¿Sabes que él mismo vino aquí una vez A decir lo que hacía tu hijo? ¿Y nadie le creyó? Ay, ni Ramón, ni tú, ni nadie Le hubiera creído ese sinvergüenza Pues entonces, ignóralo Cuando alguien habla mal de tu hijo Te vuelves loca Lo que tenemos que hacer Es hacer que Gerardo se sienta bien Cuando llegues aquí Pregunta quién es ¡Ay! Buenas tardes, señora ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal? Ay, Maricruz Oye, tampoco es para que te enojes conmigo Toma ¿Tú eres la que me dijiste que querías denunciar al memo? Sí Pero no tenías que decir nada delante de Pancho ¿Y por qué no? Yo no le dije que ibas a acusar a memo Mira, te conozco, Leonor Estuviste a punto de decirlo Ay, sí ¿Y a poco Pancho no se iba a enterar si denunciabas al memo, por favor? Si, esto hubiera sido mejor, ¿eh? ¿No te has puesto a pensar que el día que todo mundo lo sepa menos Pancho Él no te va a perdonar? ¿Y sabes por qué? Porque te has pasado todo el tiempo engañándolo No, mi amiga, amiga, amiga Debiste llenarte de valor para decirle todo de una vez Pero entiéndeme, Leonor Pancho tiene su carácter No sé, puede hacerle algo a memo Y entonces sí, entonces sí que lo perdería, Leonor Por otro lado Solo pensaste que deje de quererme Pues si sigues engañándolo Entonces sí que no vas a tener perdón, ¿eh? A veces pienso que no lo quieres como dices, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque cuando una quiere a un chavo No lo engaña Da la vida por él Si yo fuera tú me arriesgaba a contarle toda la verdad Que Pancho sepa que no le guardas ningún secreto, imagínate Sí Sí, Leonor Puede que tengas razón Debí ser sincera con Pancho Decirle lo que pasó cuando fue a mi casa El otro día después de la fiesta de Angelita Ahora Ahora no encuentro la manera, Leonor Cada vez que lo voy a hacer Que intento decírselo Lo miro a los ojos y me da pena Y tengo miedo de que me desprecie Pancho es tan bueno, Leonor Él no se merece que lo engañe Ay, hija, tú tampoco te mereces lo que te hizo el memo Y ya ves Ese cualquier día por acabar con Pancho se lo dice todo Mira, yo conozco a Pancho y a su mamá mejor que tú No te van a perdonar que los hayas engañado Estás a tiempo, Maricruz Hazme caso Decídete, denuncia al memo O dile toda la verdad a Pancho Es la única manera para que te perdone un pecado tan grande Como diría tu mamá Hijo, yo no sé cómo aguantas a tu mamá Pobrecita Las malas compañías como la tuya Son las que han echado a perder a mi hijo Usted está equivocada, señora Y una vez le aconsejé a Gerardo que se saliera de todo esto ¿Qué vas a aconsejarle tú a mi hijo? Siempre le has tenido envidia Como decir, tiene una familia, tiene una educación Me va usted a perdonar, señora Pero si he venido hasta aquí Es porque estoy preocupado por Gerardo Usted misma fue a preguntarme si yo sabía algo de él, ¿no? Ernesto, pásala, por favor ¿Qué dubias? Gerardo está internado en un hospital Y yo te suplicaría Que ni te aparezcas por allá En cuanto salga mi hijo de ahí No quiero que se junte con ninguno de ustedes Mi hijo está muy por encima de todos Carmen, no seas injusta Déjela, señora La entiendo Doña Carmen tiene que estar nerviosa Sí Pero usted debe de estar segura Que yo no tengo la culpa de lo que ha hecho Gerardo Con su permiso Buenas tardes Pásale Gracias por venir ¡Qué poca vergüenza! Antes ni se aparecía por aquí En cambio ahora ¿A qué viene? Seguro a verme sufrir A gozar de mi sufrimiento ¿Sabes qué, Carmen? Te miro Y cada día me doy cuenta Que nada más sufres por lo que te sucede a ti No te interesa más que lo que le sucede A la pobre y egoísta de Carmen De verdad, hijo No sé cómo agradecerle a la licenciada Villanueva Lo que está haciendo A pesar de De lo de su hija Mañana vas a salir de aquí Me debe estar odiando No No te entiende Yo tampoco, hijo 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 Beatriz es una buena muchacha Y tengo entendido que Que te quería de ver así, hijo ¿Por qué le engañaste? Eso no lo hace un hombre de bien Piensa en tu hermana, hijo Te aseguro que si supieras que algún muchacho Le hizo lo que Tú le hiciste a Beatriz Papá Yo quiero a Beatriz Entonces Pues no voy a negar que al principio me daba igual Beatriz era como Como cualquier otra chava Pero después Gerardo Gerardo Las chavas Como tú las llamas Merecen respeto Consideración Papá Yo soy un hombre Por lo mismo, hijo Por lo mismo Un hombre que quiere a una muchacha No le hace daño Y tú no quieres darte cuenta De lo que está sufriendo Beatriz Sus padres Y nosotros Ojalá y su padre Me meta en la cárcel ya de una vez Bueno, ¿y quién te dijo que don Roberto te va a denunciar? Beatriz Estuvo aquí ¿Hablaron, hijo? Decidieron reparar lo que han hecho? No Beatriz me odia Me desprecia Y más que por lo que pasó entre ella y yo Es por lo que soy ahora Hijo Estás muy joven Todavía estás a tiempo de demostrarle a todos lo que vales Porque Para mí a pesar de todo eres bueno, hijo Y vas a salirte de esto Y vas a convertirte en un verdadero hombre Haga lo que haga Beatriz no me va a perdonar ¿Qué vamos a hacer, hijo? ¿Qué vamos a hacer con Beatriz? No sé qué hacer, mamá Sé que no debo exponer a mi hija Es tan joven y está sufriendo ¿Crees que no me gustaría acusar a ese muchacho? O que se casaran ¿Pero cómo voy a hacerle eso a Beatriz? ¿Cómo voy a casarla con un muchacho como Gerardo? ¿Te das cuenta que él está en un hospital por... No, sí, sí Yo lo comprendo, Ana María Yo también estoy muy preocupada Quizá Roberto tenga razón ¿En qué? Pues no sé, mamá Si me la llevara por un tiempo lejos de aquí Pero... Pero después No lo sé, mamá Ay, Dios santo Es la primera vez que no sé qué hacer con mi hija Cómo ayudarla, Dios Yo a la cafetería donde trabaja la hermana del honor Quería ver a la jefa, mamá ¿Y la viste? No, hombre, ¿qué va a hacer? Por la falta que me hace la dana ahorita ¿Por qué no le pides la dirección al toro? Bien que la tiene, pero no me la daría nunca, chato Bueno, pero... Por lo menos ya le dejé un recado ahí con la hermana de Leonor Ay, Lupe, ¿por qué no trajiste a Carlitos? Lo dejé repasando sus lecciones Ese muchachito se me está atrasando en la escuela Pero si es muy inteligente Pero ahora se la pasa jugando con Adrianita Ay, es natural Está tan solo, pobrecito Oye, ¿qué le pasa? No sé Parece que está molesto Pancho Diga, doña Oye, ¿qué te parece que ya Consuelo va a empezar a trabajar conmigo, eh? Hijo, ya verás Volveremos a ahorrar dinero Y vas a poder poner tu taller Ya deja de pensar en eso, mamá ¿Y Ramón no ha conseguido trabajo? No Y con eso de que Gerardo está ahora en el hospital, imagínate Ay, qué barbaridad con ese muchacho, Consuelo Ay, hija Tienes que darle gracias a Dios De que tu hijo es bueno y bien sano Los hijos como Pancho no se dan en maceta, eh Bueno, es que yo tampoco soy como Carmen Pero, Pancho, de bueno que es, se pasa Hoy en día nadie se sacrifica como lo hizo él por Ramón Yo no hubiera dado ese dinero La verdad Sí ¿Y por qué no me hacen el favor de olvidarlo, eh? Ya, no pueden platicar de otra cosa Oye, ¿ahora qué tiene? No lo sé, Lupe Está muy nervioso y no me atrevo a preguntarle ¿Pero por qué? Porque tengo miedo que le hayan dicho lo que a mí ¿Pero qué es lo que te dijeron, Consuelo? Algo horrible, Lupe Horrible ¿Lo ves, chato? Mira, Lucita no dijo nada Ay, vale más que no te fíes, eh Esta vez sí lo es por mí Que le rogué que no fuera a denunciarte Pues lo hubiera hecho, eh Estaba decidida Ah, ahora resulta que tú le rogaste a Maricruz Para que Maricruz no me fuera a denunciar a mí No, muñeca, a mí no me engañas Seguramente lo hiciste para que no te mate yo a tu mecánico Mira, pues si Pancho se enteres a ti A quien van a matármelo Yo no lo voy a dejar ¿Qué tal, chato? Oye, ¿sabes qué, güera? ¿Qué se me hace que en el fondo El que te gusta soy yo, ¿verdad? ¡Oh, por favor, tú! Si montas y hacemos de buena pareja Ajá ¿Pero que te mueres por Maricruz? Ya te está entrando el miedo, ¿verdad? ¿Te quieres olvidar de ella? Sabia Yo no le tengo miedo a nada, muchachita ¡Memo! El chatito no es chavo para ti ¡Memo! ¡Memo! ¿Eh? ¡Memo! Yo te podría quitarlo a mi amor ¡Ya déjala, Memo! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Yo no te voy a permitir eso! Gracias por ayudarme, chico ¡No delante de mí, Guillermo! No sabes cuánto me alegro que vengas a visitarme Me siento tan sola Sergio cada vez viene menos ¿Y por qué no va a su departamento? Esa Maricruz me lo ha trastornado Sergio ni siquiera me ha invitado Yo no sé qué hacer para lograr que me quieras, señora Mira, Teresa Nada más que se solucione lo de mi sobrina Te aseguro que voy a obligar a Sergio a que se case contigo Yo no quiero que se case conmigo porque usted lo obligue ¿Y qué esperas, hija? ¿Que se case por amor? Vamos, Teresa He averiguado mucho de ti De tu vida De tus amistades De todo lo que haces mientras tu padre viaja por todo el país Sereno, moreno No se ven goriles ¿Qué? Yo estaba bromeando ¡Pues no vuelvas a hacerlo! ¿Ya ves lo que provocas tú, güera? Un día voy a tener que romperle la cabeza este por tu culpa ¡Ay, Diego! ¿Sabes una cosa, mi amor? O Guillermo es más Un día de estos te voy a demostrar que ya no te tengo miedo Me he dado cuenta de que tú eres tan cobarde como yo ¡Tú suéltame! Es la verdad, Memo Tú eres nomás un cobarde Ya todo el mundo lo sabe Todos, 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 todos ¡Ay, Diego! ¡Vente que él abre su casa! Ya, ya Hola, bebé ¡La reina! Hija, ¿qué haces aquí? Yo voy a cambiar contigo, amor ¡Pásale, pásale! Estás en tu castillo No la entiendo, señora Si sabe tanto de mí, ¿por qué quiere entonces que me case con su hijo? Porque quiero verle contigo Y no con esa, Maricruz Un amigo de Gerardo me dijo en qué hospital se encuentra ¿Y vas a ir a verlo? ¿Para qué? Dime la verdad, Teresa ¿Has tenido algo que ver con ese desdichado? ¿Qué onda, mi reina? ¿Te dices amenazarme o...? ¿O qué? ¿A decirme que ya me vas a denunciar? ¡Sienta! ¡Ay, debiste hacerlo, Maricruz! Este no se merece ni que le hagas... Cierra el pico, babosa Tú no vales más que yo Mira, Maricruz, por mí puedes hacer lo que quieras A usted no le voy a hacer nada Pero a tu mecánico ¿Sabes lo que le voy a hacer a tu mecánico? Lo voy a matar, muchachita Memo He venido a proponerte algo ¿Matrimonio? Si me juras que vas a hacer lo que te digo Me callaré Pero si no, me voy ¿Y qué es lo que me propone, mi reina? A ver, cuénteme, cuénteme Yo no sé Que mi cuerpo cambia día con día Distinto que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Se enciende como un sol la primavera Mi sueño se convierte en esprometa